Hola, soy Marcos Costales y vamos a ver la nueva tablet con Ubuntu Phone. Aquí tengo mi teclado y mi ratón Bluetooth. Y aquí la tablet, la desbloqueo y se conecto mis aparatos. Vemos que me aparece un cursor del ratón, y vamos a sacar Unity. Vamos a lanzar alguna aplicación para terminar. Ahora, vemos que es un Ubuntu de verdad. Ok. Puedo abrir el navegador de ficheros, que sería Anodirus. No tengo documentos, esta tablet es de muestra. Pero bueno, vemos que podemos mover la ventana, maximizarla, restaurarla, minimizarla, etc. Es como un Ubuntu Phone. Pero, ahora es como descuido. Voy a abrir el navegador de archivos. Ok. Carga la página. Selecciono un texto, botón derecho, puedo copiar, pegar. Es decir, el botón se comporta, puedo mover la rosca del ratón, y se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y puedo, por ejemplo, hacer Alt tabulador. Con Alt tabulador voy cambiando de ventana. Si pulso la tecla Windows, voy a las aplicaciones principales. Puedo bajar aquí el menú. Puedo abrir su hijo. Puedo sacar Unity. Lo que pasa es que es una pasada. Muchas gracias. Bye, bye.